Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, comenzamos Dave Dombrowski habló sobre su actual equipo Los Phillies y dice que ya tienen a su cerrador, que el cerrador del equipo será Corey Kenebel y que esperan que sea la adquisición que les falta para obviamente reforzar ese bullpen y que ya no tendrán que buscar a otro cerrador pero el mismo Dave Dombrowski declaró que ahora se van a concentrar en reforzar el bullpen hay piezas muy importantes, hay piezas muy interesantes lo puedes hacer vía agencia libre cuando se acabe la huelga o también lo puedes hacer buscando relevistas importantes de algunos equipos pues bueno vamos a ver si el equipo de los Phillies refuerzan ese bullpen que la verdad si les hace falta el día de ayer informó de Chicago Sun Times, Crosser Dorsey que al parecer un regreso de Chris Bryant a los Cubs es muy alto después de que obviamente termine el paro laboral dice que la relación entre los Cubs y Chris Bryant quedó bien no quedó mal y que hay una buena comunicación y que es un escenario muy realista para ambas partes ya saben que Chris Bryant pues tiene varios equipos que están interesados en él los gigantes de San Francisco que buscan retenerlo también está sonando la opción de los Dodgers los Astros de Houston está sonando el mismo equipo de los marineros de Seattle entonces va a ser muy difícil que el equipo de los Cubs se hagan de Chris Bryant pero yo creo que si vas te sientas con Chris Bryant y le ofreces el dinero que quiere yo creo que estaría dispuesto a regresar al mismo equipo de los Chicago Cubs que por cierto si lo adquieren sería muy buen refuerzo otro jugador que tiene en la mira es Carlos Correa entonces poco a poco los Cubs e intentando volverse un equipo fuerte adquirieron a Wade Miley adquirieron a Marcus Stroman entonces vamos a ver si Chris Bryant vuelve al mismo equipo de los Cubs bueno el equipo de los piratas de Pittsburgh quieren seguir deshaciéndose de su talento y estarían en búsqueda de intercambiar a bueno obviamente Brian Reynolds Kieran Hayes y han dicho que estarían dispuestos a mover a dos de sus mejores relevistas como David Bednar y Chris Strangton les voy a decir los números de estos dos pitchers David Bednar es su primera temporada con los piratas de Pittsburgh llegó en un paquete que mandaron los San Diego Padres a los piratas para hacerse Joe Musgrove un pitcher que la verdad sorprendió y es uno de los mejores en la liga tiene 27 años la temporada anterior 61 juegos marca de 3 y 1 efectividad de 2.27 77 ponches y una whip de 0.97 pues yo la verdad no entiendo por qué los piratas de Pittsburgh quieren mover a este hombre si lo acaban de recibir y el otro es Chris Strangton que es uno de los relevistas veteranos de los piratas que tiene 31 años y es un gran brazo ahí les va los números de este hombre 68 juegos marca de 7 y 1 efectividad de 3.63 86 ponches y una whip de 1.30 sin duda va a haber varios equipos interesados en estos dos brazos que yo la verdad no entiendo a los piratas de Pittsburgh jugador bueno que tienen jugador bueno que cambian o sea podrían perder a Brian Reynolds su mejor jugador podrían perder a estos dos hombres dos de sus mejores brazos y ha intercambiado a Adam Fraser uno de los mejores segunda bases de las grandes ligas entonces de qué estamos hablando con los piratas el día de ayer el equipo de Boston Red Sox le terminaron robando otro prospecto a los Yankees en la regla 5 de la MLB ya saben que se pueden robar jugadores los equipos si tú no los proteges y no los metes en roster de 40 pues caen expuestos y ahí los equipos pueden llevárselos pues Boston le vuelve a aplicar la misma a los Yankees el año anterior se robaron a Gareth Woodlock que terminó siendo uno de los mejores relevistas uno de los mejores brazos de Boston y lo vuelven a hacer con Brian Keller Brian Keller un jugador de 27 años que ha estado en spring trainings anteriores de los Yankees nunca le han dado la oportunidad y esta temporada 2021 en las ligas menores viene una efectividad de 2.77 65 ponches 52.1 entradas y de por vida en ligas menores tiene una efectividad de 3.16 y 441 entradas de labor busca ahora en Boston la oportunidad que no le dieron los Yankees es abridor pero lo más seguro es que se ha relevista en Boston ya que pues la rotación está bien yo creo que la única forma de que Brian Keller debute como abridor en Boston es que Paxton se lesione es que Hill se lesione es que Waka se lesione es que Ovaldi se lesione o que de plano estén lanzando muy mal que Cora diga pues saben que los voy a mandar a todos a las ligas menores a la triple A ¿no? entonces pues bueno vamos a ver si a Boston le sale ya le salió con Gareth Whitlock vamos a ver si le sale con Brian Keller quien nunca pudo ganarse un lugar en los Yankees y no se iba a ganar un lugar en los Yankees porque primero está David García Luis Medina y Luis Hill entonces pues ya era difícil para Brian Keller ganarse un lugar en el equipo de Aaron Boone así que bueno vamos a pasar a la última noticia para cerrar el video de hoy porque Yasiel Puig no va a regresar a la MLB se ha ido a Corea del Sur ha firmado un contrato con el equipo de Kiwon Heroes de la Liga de Béisbol Profesional de Corea del Sur el pacto es por un año y un millón de dólares el mismo Puig se reunió con representantes del equipo coreano en República Dominicana y ahí concretó el trato pues bueno un Yasiel Puig que se esperaba que pues pudiera volver a las grandes ligas pero bueno ahora tendrá que jugar en Corea del Sur vamos a ver qué tal le va y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima